El secretario de Economía Jesús Rodríguez Socorro y Salvador Belmonte Jiménez, director general del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Oaxaca, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, firmaron un convenio de colaboración para poner en servicio su conocimiento en favor de los sectores productivos y su fortalecimiento. Los integrantes de decidir que sin ellos sentimos que estábamos así como que algo nos faltaba. Si bien, ¿cuál es la estrategia? Una de las estrategias principales de la Secretaría de Economía, pues es el impulso de sectores productivos, como bien lo dijo el doctor Salvador. Y en esta parte de impulsar los sectores productivos que sean motor, que consideramos que van a ser el motor del dinamismo económico en el estado de Oaxaca. Con este convenio, aseguró el secretario se busca innovar y realizar estudios que permitan apoyar a los productores y aprovechar mejor sus productos y colocar mejor los clústeres, que es el interés primordial del gobierno del estado, encabezado por el maestro Alejandro Muradino Josa. Estamos hablando prácticamente que toda la parte de investigación y desarrollo del civil tiene un gran respaldo de gentes, de personas, de seres humanos que están comprometidos con el desarrollo. Estamos hablando de doctores, de maestros que ponen precisamente en servicio todo su conocimiento y ahora de la mano con la Secretaría de Economía en favor de los sectores productivos. Reconoció que el Instituto Politécnico Nacional se ha caracterizado por poner su conocimiento e investigaciones a favor del pueblo, por lo que era necesario hacer este convenio de colaboración y oficializar el trabajo que de por sí viene realizando el instituto en apoyo al estado de Oaxaca. Dijo que primero se realizarán los trabajos e investigaciones a favor de cinco clústeres, entre los que destacan el maguey y café y posteriormente los otros seis clústeres que hay en el estado. Uno de los objetivos de la Secretaría de Economía es impulsar el sistema de innovación y desarrollo tecnológico en el estado de Oaxaca. Este sistema de innovación y desarrollo tecnológico en el estado de Oaxaca como una estrategia principal de la Secretaría de Economía es generar los centros de investigación y desarrollo tecnológico, pero a partir de todos los institutos de investigación que tiene la parte académica en el estado. Con información de Alexi Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.